suplido de la vela ese que me daba los vinos ellos los chivarrigas y barriga suerte que no y miriam y con su edad de pimenté la juventud oye más cerca de la guarana pero que son gente de la provincia de duarte ok está hablando de la provincia de duarte ella otro juanito ya no me digan que aquí no hay funcionarios de la provincia de duarte que ha sido de alto rango que hay gente que ha sido de alto rango bueno hablando de eso en la huya del día el primer tema fue que hoy lamentablemente se suicidó un ex funcionario del pasado gobierno existen muchas especulaciones con este con este ex funcionario primero vi que personas como marino zapete y otras personas han alegado y tienen confirmación de que no existía ninguna orden de allanamiento con el funcionario que se suicidó con el ex funcionario que se suicidó eso es la versión que dice mi amigo marino zapete y marino es muy cercano a miriam y es posible que marinos tenga el dato de verdad tampoco existía según explicó un comunicador hoy lo publicó fuego a la lata que se le había hecho ningún señalamiento ni tampoco lo habían llamado ni nada de eso nada de eso no ha pasado nada de eso se había confirmado de que el señor que se suicidó no fue bajo presión de corrupción de la persecución no que están trabajando entonces en ese caso es la información que yo vi de parte de marino zapete y algunos periodistas ahora julio martín esposo julio martín esposo afirmó que una fuente una fuente de él de entero crédito que supuestamente es un abogado le afirmó vuelvo y digo julio martín esposo esta mañana en el sol de la mañana dijo que la persona que se suicidó tenía varios días que no dormía porque él sabía que había un expediente que él iba a ser llamado por el plan social cuando trabajó en el plan social y todo eso eso lo dijo julio martín esposo un peledeíta y el que supuestamente más informado del peledea aunque se guayó con la vez de la galo se guayó la vez con la galo entonces qué pasa martín esposo en su programa en el sol de la mañana esta mañana expresó que el señor estaba pasando por una depresión y paranoia porque supuestamente el ministerio público estaba preparando preparando una persecución contra él y iba a estar preso miren esto está sumamente fuerte lo que está pasando en república dominicana y cuando yo escucho a personas como el señor zapete que son cercanos a miriam germán y a jenny berenice y ese grupo del ministerio público yo creo mucho en él yo creo mucho lo que dice zapete y lo escuché en el programa parece ser que esta vez lo que viene es grande y fuerte contra el pelede y contra el gobierno de danilo medina también hay un youtuber que te lo recomiendo joder luis tienes que escucharlo muy bueno ese muchacho dio algunos datos y aparte de que él dio algunos datos el peca hace aproximadamente media hora no 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 es que no me sé nunca el nombre de él la verdad no 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 me sé el nombre de él pero él dijo y explicó miren hidalgo hidalgo que se llama el de salud el que pasó que estaba en pijama está feo para la foto si no se va no el video fue los hijos que lo grabaron ese el grámito de salud que está preso el que usted vio en el video está feo para la foto yo leí en la acusación de él y está feo para la foto una pregunta y él tiene que estar claro de que danilo no le importa a él a danilo solamente le importan los dos hermanos de él a danilo no le importa el de oizoe a danilo no le importa eso por él tentó preso una pregunta para él ahora que pasa estos tentáculos que están agarrando no es para llegar al pulpo eso es lo que te iba a decir escúchame escúchame se tenía entendido que el señor Alexis según el PECA dijo por eso digo hace unos minutos salió en el itin diario que el señor Alexis de mano del presidente de danilo medina expresidente era el pulpo que movía toda la pieza ya uno no sabía eso lo que pasa es que aquí se hacen los locos lo de lo de el hermano del presidente que estaba haciendo de la suya todo el mundo lo sabía antes de las elecciones ya Nulia estaba cansado de subir informes y de todo y todo el mundo sabía el tipo el tipo era un prepotente el tipo era que lo que él decía era sí entonces el itin diario sacó una declaración del ministerio público de la fiscalía creo que del distrito nacional del PECA dice que ellos entienden que por encima de Alexis existe otra persona la pregunta del millón ya que tengo un millón nacional no puedo decir no quién es la persona que el PECA entiende que estaba en la red que estaba por encima de Alexis porque yo quiero saber quién quién se atrevía en el partido o en el gobierno a estar por encima de Alexis quién tú no vas a ver que has reinado por encima de Alexis dime estaba en lo suyo ni Temo ni quién Peralta dime Peralta por encima del hermano del presidente si al lado donde el presidente iba estaba Alexis ahí siempre estaba ahí no no digo eso yo digo que el ministerio público dice que existe uno más poderoso por encima del hermano de Alexis quién no puedo decir quién ahora ya el ministerio público lo dijo y si eso pasa primero yo no yo dudo que Alexis meta al medio a esa persona que si es su hermano si lo es no estoy diciendo que sea si es su hermano lógico que él no va a meter tú sabes José Luis no lo va a meter en medio el hermano le va a decir mira tienes que irme afuera para yo poder sacar mantente así si entonces si está difícil de hablar así hablan los narcos no me mal no misiones yo te saco entonces eso todo el mundo sabía el poder que tenía Alexis en este país hay un video que yo quisiera no lo he podido encontrar donde habla sobre él antes de las elecciones que decían el tipo que controla el país y no era Bonetti ni Bichini ni era ese tipo ese tipo lo que pasa es que ustedes no no lo están viendo no lo veían mucho en la luz pública ustedes veían mal a Lucía 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 ese señor tenía un control un poder grandísimo en este país el hermano del presidente ese señor así como ustedes lo ven así ahora yo tengo una pregunta para mí así recuerda que no había Lucía 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 Verano mira Germán el cuento no mira Germán no se presta eso vuelvo y te digo para que tú entiendas y te esté claro primero no es el PRM una segundo es Miriam Germán y Miriam Germán ha jalado a todas las personas que esté involucrado en eso recuérdate porque tú no puedes decir yo voy a jalar a fulano de después porque tú lo vas a jalar no esos son casos que están son los casos y recuerda que todo viene por la declaración jurada de bien de ahí vino usted el lío cuando hicieron la declaración jurada de bien cada uno de los funcionarios ahí fue que vino porque el líder tú el líder el líder tuyo oye sí pero tú estás hablando de gente que todavía no entraba al gobierno estás hablando de gente que estaban en el gobierno digo yo a lo buena buena oye Ernesto no está en el programa ya no no Ernesto está de vacaciones desde que me tocó vacaciones a mí ahora le toca a él pero es que entonces entonces pasa entonces pasa que yo creo y entiendo que esa cabeza que está por encima del señor Alesi todo el mundo sabe quién es y tú no estás claro de eso ahora te lo voy a decir ahora ahora un titular no te voy a decir ahora ahora a mis amigos del PRM les voy a decir algo mira a mis amigos del PRM les voy a decir algo es muy posible que ustedes tengan a Alesi preso pero no sueñen de ver a Danilo preso eso no va a pasar oye y si Miriam que es una mujer muy objetiva intenta tocar a Danilo búscalo que no se le va a hacer fácil al gobierno van a tener que yo sé que Miriam puede agarrar todos los que roban en el gobierno de Danilo y a todito como Alesi y ese grupito de mantelarlo pero si se agarraron del presidente si oye eso no va a pasar así Alesi preso y va a venir más gente hay más gente que viene presa señores me voy a decir una cosa agarrar a Alesi para mí es el logro más grande que ha dado para mí la corrupción en este país ustedes no lo ven así porque ustedes no lo conocen yo le estoy diciendo mire ni Feli Bautista ni Rúa ni ni Enani Salazar en su tiempo ni ni como se llama el huachimán de Hipólito como es Pepe Goico ni Pepe Goico yo le estoy mencionando todos los funcionarios corruptos que han pasado que han tenido escándalo y han tenido problemas con la justicia yo le estoy diciendo que este tipo Alesi es un tipo que tenía un alto rango en el gobierno le estoy diciendo hasta qué punto Peralta y Marchena era un chivito ese tipo y si mira que me agarró ese tipo uno no lo va a hacer loco y dos tiene mucha prueba y expediente sobre él muchas pruebas y expedientes sobre él esa gente Jenny Berenice y mira no son improvisadores no son el bicrepo para que se entiendan por cierto no les han salido ahora pausa y cuando retornemos más de los sosoros iba para Francia no les han salido no les han salido no los han salido no los han salido Gracias.